Música Hermanos y hermanas, en el Evangelio el día de hoy Vemos esta escena donde se le presenta a nuestro Señor Jesucristo A una mujer que fue encontrada en pleno adulterio Quienes traen a esta mujer ante nuestro Señor Jesucristo La traen los escribas y los fariseos Aquellos que se creían los seres perfectos Aquellos que conocían la ley de Dios Sin embargo, eran muy buenos para juzgar y condenar a los demás Sin embargo, también practicaban la injusticia Si vemos, en el adulterio son dos personas Sin embargo, no más la mujer es traída ante el Señor A ser juzgada y condenada Condenada a muerte por su pecado Sin embargo, el Señor ve una oportunidad de enseñanza Para los escribas Y les invita precisamente a reflexionar en su interior Cuál es su vida de pecado Aquel de ustedes que esté libre Que tire la primera piedra Y escuchamos en el Evangelio como uno a uno Se van retirando, dejando a la mujer a solas Con el Señor Quien le pregunta, ¿Dónde están los que te acusaban? Jesucristo, siendo libre de pecado Pudo haber tirado la primera piedra Aquella mujer Sin embargo, le dice Yo tampoco te condeno Vete y no peques más Entonces vemos, queridos hermanos Como en el Evangelio el día de hoy Nuevamente vemos ese Extravagante amor y misericordia De nuestro Señor Jesucristo Que no quiere la muerte del pecador Si, sino que este se convierta Para que se salve Le dice a la mujer una invitación A partir de hoy Vete y no peques más Es importante que reconozcamos ese A partir de hoy Vete y no peques más Quiere decir precisamente Deja atrás todo tu pasado de pecado Y comienza un nuevo caminar A la luz del Evangelio A la luz de Cristo Cristo a nuestro lado Que con Cristo a nuestro lado Nada debemos de temer Así que aunque caminemos En valles de tiniebla y oscuridad Nada tememos Porque el Señor está con nosotros Amén A la luz del Evangelio